trabajando 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 y seguimos en nuestro trabajo en nuestros trabajos manuales como le dije el primo que va en bicicleta con el amigo por allá le digo el primo que va en bicicleta que va con el amigo por ahí que yo ando en mis trabajos y es que es cierto él me acaba de decir ahorita no primo así que va a andar trabajando ese es su trabajo y tienes que hacer la comunidad de la hilaría la hilaría este es un muro de la escuela o colegio en de la hilaría verdad pero vamos a ver por aquí por el portón a ver si se mira un pedacito si se o del colegio de la comunidad la hilaría no sé por qué le fueron la hilaría será que había alguna persona que se llamaba hilaría y por lo que fueron la comunidad y la aldea de la de la hilaría tiene que bonito diseño de esta linda y preciosa casa si en un tiempo vivió una familia la muchacha bien bonita guapa pero se fueron de aquí viajaron de aquí hay gente que ya han tenido problemas y se han ido y hay otros que se han ido por irse va y hay otros que les ha aburrido la comunidad y entonces mejor se han ido a la porra me da un poco silencio se escucha en la comunidad de la hilaría es una aldea tranquila y vamos cayendo y vamos cayendo y ando grabando no grabando es que hay gente que se pone asustada apenas uno los que grabas como quien dice pero yo ando grabando porque les voy presentando cada comunidad donde de su manera por aquí hay un un molino donde la gente viene a moler para llevar su masa a la casa y para poder hacerle la tortilla a su familia a sus hijos a sus hijas o también a su viejo como quien dice por aquí se encuentran dos comunidades hoy como estado aquí hay una aguetecaria donde se venden muchos productos con muchas cosas aquí en esta zona aquí se venden bastante lo que es el producto como gramazón y otras cosas así estamos en la aldea de de la cooperativa churusquera y el otro camino lo otro camino que es para allá para la hilaría y acá la cooperativa churusquera y para acá limón la pisota guayabal y también lo que es cubana para aquí queda también la aldea que va en limón y para acá es churusquera vamos a seguir porque el punto seguir recorriendo estas comunidades o estas aldeas para que usted que los mira en youtube se divierta mirando estos lugares bonitos y hermosos pues entonces seguimos en este camino hasta la salida del guay hasta la salida del guay siempre de la misma con municipio de zonaguera o pueblo de zonaguera zonagrense porque le llaman zonaguera según la historia zonaguera era una ciudad o un lugar o un pueblo donde peleaban y un gringo dijo o aquí es zona de guerra así se quedó zonaguera así se quedó zonaguera a los perros si les gusta latir al evangelista cristian al alrededor de Urbina iría por allá mire se dirige uno al río de churusquera y aquí los encontramos en el en el cementerio en el cementerio de la cooperativa churusquera este es el cementerio de la cooperativa churusquera mire si aquí está mire mirelo cementerio de la cooperativa churusquera ¿tendrá familia enterrada Cristian Urbina aquí? si lo hay por los jirones por los jirones que hay aquí en churusquera hay enterrado familia mía en el cementerio de churusquera mire ahí están los difuntos pero un día se van a levantar estos muertos unos para dar cuenta para bien y otros para dar cuenta para mal para ir al lago de fuego algunos van a ir al lago de fuego y otros van a ir a la mansión celestial o a la patria celestial rey misterio así que seguimos recorriendo esta zona de la aldea de churusquera una aldea que es bien mencionada a través de nuestra plataforma del canal del amigo Cristian Alfredo Urbina Irias bueno por aquí los encontramos cerca del centro de salud y cerca de un mini super ¿verdad? mini super por aquí está ahí está inventado un mini super mire aquí hay un mini super ¿verdad? donde se vende bastante producto ¿verdad? y por acá los encontramos con el centro de de salud ¿verdad? donde uno viene a recibir consulta para para como se llama para sus enfermedades ¿verdad? y muchos medicamentos para muchas cosas ¿verdad? así es vamos a seguir por acá vamos a hablar por aquí que es el centro de salud este es el centro de salud de la bella comunidad de de churusquera vamos a hacerlo de un lado porque vienen dos carros pues este es el centro de salud de la comunidad de churusquera este es el centro de salud de la comunidad de churusquera y allí viene la gente a sus consultas por aquí es una junta de agua mira por aquí es una junta de agua siempre de la misma comunidad de de churusquera ¿verdad? y lo bueno es que mejor que esté así silencio porque así no hay música mundana ni música cristiana por el derecho de actor ¿verdad? así no hay ningún problema que los impida o los interrumpa la música ¿verdad? cristiana o sea mundana estamos cayendo a lo que ya es el puente también de la comunidad de churusquera y cayendo a la iglesia de de las iglesias que ya caen en churusquera buenos días chicos vamos a seguir contándole más historia de esta comunidad o de esta aldea de churusquera por aquí vamos cayendo ya lo que ya es a las iglesias que se encuentran en esta comunidad de de churusquera una aldea que se ha hecho muy viral y muy famosa en redes sociales a través de mi persona ¿verdad? porque cuando yo estoy en el en vivo me dicen líder de churusquera líder de chuchuhite o líder del churusco mirenla aquí hay una iglesia iglesia asamblea filadelfia pero no se mira bastante por este mango pero si es una iglesia iglesia asamblea filadelfia ¿verdad? el ministro se llama Jairo Antunes de la comunidad y aldea de llamada Parma ahí si nunca he ido a sacar un video pero de repente vamos a ir a sacar un video a ese lugar a aldea llamada Parma sería bueno saber la historia ¿por qué le dicen Parma? o ¿por qué le llaman Parma? ahí va un pastor de la comunidad y aldea llamada Guayabal ¿verdad? no se de iglesia es de pastor pero si se que él es pastor de una galera en la comunidad llamada Guayabal el cual es aldea y aquí pues miren está el río de la aldea de la de Choroquera miren aquí está el río de la aldea de Choroquera miren hay bambú bastante aquí vivió una señora llamada Flora aquí que era la que tenía el bus de Sonaguera hacia Chichihuite pero huracán Mish le destruyó la el edificio y solo quedó esa casita de esa amiga no sé si ya murió nuestra amiga Flora quien tenía bus de la comunidad de Sonaguera o el bello municipio de Sonaguera ya se puso pañoso miren vamos a limpiar esto se pone pañoso es lo que mucho sereno está cayendo cuando cae sereno entonces el celular se pone pañoso porque está cayendo mucho sereno si está cayendo serenillo entonces el serenillo pone la pantalla así pañosa como quien dice pero aquí seguimos verdad con este trabajo manuales hay bonitas casas en esta comunidad de Churrusquera y estamos frente 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 a la iglesia católica de Churrusquera el santo patrón o la santa patrona de Churrusquera no sé cómo que se llama pero si me gustaría investigar cómo que se llama la santa patrona o el santo patrón aquí estamos en la comunidad de Churrusquera miren la iglesia católica de Churrusquera sí ellos también miren siempre ellos tienen su cruz porque se representan por iglesia católica porque en todas las comunidades en todos los lugares que se encuentra una iglesia católica siempre ellos tienen su cruz verdad a un lado miren ahí está miren en Chichuiteca hay como dos cruces para allá hacer la aldea de Corrales para allá Corrales bajarle también bajarle también a Cubana y al Olay y al Guay yo sigo por acá porque ya vamos cayendo a la pavimentada de la comunidad y aldea de la llamada Churrusquera ya estoy entre Churrusquera y el Guay he caminado digamos una hora y media para salir a la pavimentada de la comunidad y aldea llamada Churrusquera desde Churrusquera Sonaguera Colón para el mundo entero Dios me los bendiga y y y y y y y